Kiko Rivera, tras recibir el alta hospitalaria, ha explicado públicamente la razón por la que ha tenido que pasar por quirófano de manera urgente, una complicación en el estómago por culpa de una banda gástrica. Todo ha salido bien. Kiko Rivera preocupaba a todos sus seguidores durante el pasado 5 de agosto, debido a una imagen que compartió desde el hospital. El hijo de Isabel Pantoja se ha visto obligado a pasar por quirófano y, por fin, ha contado con pelos y señales de que se trata para zanjar todo tipo de rumores en torno al tema. Aunque no ha querido dar muchos detalles de su inesperado ingreso, el marido de Irene Rosales ha confirmado que se trata de una complicación tras una operación estética y que afortunadamente ya se encuentra en casa recuperándose y continuando con sus proyectos profesionales a un día de que su madre reaparezca en Jerez de la Frontera durante su concierto más esperado. Gracias por el trato en esta migración de banda gástrica. Por problemas de salud hemos tenido que sacarla, ha asegurado Kiko Rivera vía Instagram, ya tranquilo tras solucionar todos sus problemas de salud y anunciando un cambio radical que cambiará su vida para... Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago. Comienza una nueva vida y toca cuidarse al 100%, ha rematado agradeciendo todo el apoyo que le ha brindado Irene Rosales, que no se ha separado de su lado ni un solo segundo y uno de sus amigos más íntimos. No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales que no me dejan solo en ningún momento, mi mujer y mi compadre Fran. Una dedicatoria al que la ex colaboradora de Viva la Vida ha respondido, siempre contigo. Kiko Rivera siguió los pasos de Anabel Pantoja para someterse a este tratamiento estético. La sobrina de la tonadillera perdió, nada más y nada menos que 30 kilos y... Al ver los increíbles resultados de la cirugía, el hermano de ISA Pantoja quiso copiarle y mejorar su imagen. El DJ lleva durante meses en el foco del huracán. El conflicto mediático que está protagonizando con Isabel Pantoja ha terminado por mermar su estabilidad emocional. Pero lejos de frenar, el hijo de Pakiri se ha volcado en su familia, en sus compromisos musicales y atención porque ha anunciado su nuevo proyecto empresarial Cantora Main, su propia marca de ropa. ¡Gracias!